¿Qué dice queridísimo Familia Biker? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy muchachos nos encontramos aquí con mis panas de Pro Motos, muchachos. Aquí abajo en la cajita de descripción les estaré dejando la información, la dirección para que vengan a cotizar la motocicleta que más les guste. Pero hoy muchachos vamos a hacer el review de esta Daytona X-Power, muchachos. Me llamó mucho la atención su diseño, que se asimila a una Kawasaki Z1000 por ahí. Vamos a ver qué prestaciones trae, vamos a hacerle un pequeño también test drive, vamos a escuchar el sonido. Y vamos a ver qué tal es esta motocicleta. Así que sin nada más que sí muchachos, no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video y activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Empecemos. Muchos quieren saber el motor que trae esta hermosa. Daytona X-Power. Empecemos muchachos. Esta motocicleta trae un motor CB a cadenilla de 223 centímetros cúbicos. Un motor la verdad bastante sencillo se le ve, pero bueno vamos a ver qué tanta fuerza, qué tanto torque te podría entregar esta motocicleta. Muchachos al tener el motor CB 223 centímetros cúbicos nos entrega una potencia máxima de 18 caballos de fuerza muchachos. Y nos entrega un torque de 17 newtons metro muchachos. La verdad los 18 caballitos yo le veo bastante normal, bastante estándar para esta motocicleta. Aquí muchachos yo puedo observar en tema estético que se le ve bastante, bastante bonita. Pero en lo que es la parte de acá atrás, vean nada más el escape, el asiento, el asiento del copiloto, los plásticos, el tanque. Se parece muchísimo, muchísimo a la Shinerai Chief 2 muchachos que habíamos visto ya desde años anteriores. Los únicos cambios que yo estoy viendo es en el carenado de la parte lateral y el faro. Pero bueno vamos a continuar haciéndole el review, vamos a seguir dando las especificaciones. Para la parte de adelante muchachos vemos una llanta de marca Cordial que es 110-70 con un ring 17. Vemos que en la parte delantera muchachos cuenta con doble freno de disco y cada freno de disco es mordido por una pinza de doble pistón. Este es el mismo aro muchachos, la misma llanta que viene en la motocicleta Shinerai Chief 2. Para la parte posterior muchachos vemos la misma llanta Cordial, una numeración 140-70 con un ring 17. En la parte posterior también podemos ver que cuenta con un disco de freno. La verdad un disco de freno bastante grande, normal, pero mordido por un caliper de un solo pistón. La verdad muchachos la misma llanta que la Shinerai Chief 2, el mismo aro, la llanta igual de la marca Cordial es la misma que viene en la Shinerai Chief 2. En temas de suspensión muchachos vemos que trae unas barras telescópicas normales para la parte de adelante. Vuelvo y repito muchachos veo que son las mismas barras que la Shinerai Chief 2. ¿Por qué le digo esto muchachos? Porque yo tuve esa motocicleta y la verdad la conozco al revés y al derecho y prácticamente son las mismas barras. No cuenta con barras invertidas, la verdad unas barras bastante normales, unas barras hidráulicas. Para la parte posterior muchachos vemos un mono amortiguador, un mono shock regulable en presión y precarga. La verdad bastante normal, no viene con gas nitrox ni nada por el estilo. Un mono shock bastante normal pero muy muy útil que hayan implementado. La verdad se ve muy deportivo, anclado a tres puntos muchachos de esto la verdad se le hace súper bien, súper cómodo. Porque así no va directamente el mono shock anclado a lo que es la tijera de la llanta posterior. Sino que ahí absorbe un poco más del impacto y es mucho más confortable la suspensión. Para la parte delantera muchachos vemos un faro, se podría decir la copia de la Kawasaki Z1000. La verdad un faro se le ve el diseño súper bonito. Vemos que trae muchachos lo que es tecnología LED. Vemos un faro con cuatro foquitos la verdad. Todo el faro muchachos vuelvo y repito es tecnología LED. Aquí vemos las luces guía y además también los direccionales muchachos cuenta con lo que es tecnología LED. Bastante bonito en ese sentido muchachos y como podemos ver los faros son de lupa. O sea que tendrían un gran alcance de luminosidad. Punto a favor muchachos una buena iluminación. Para la parte posterior muchachos en la luz de esto vemos igual que cuenta con lo que es tecnología totalmente LED. Los direccionales para la parte posterior muchachos igual vemos que cuenta con lo que es tecnología LED. Punto a favor en ese sentido para esta X-Power muchachos. Un tubo de escape de doble salida. Vuelvo y repito muchachos se le ve idéntico por no decir que es el mismo escape que trae la Shinera y Shift 2. Continuando en la parte posterior muchachos vemos estos posapies que son hechos en aluminio. La verdad se sienten de buena calidad. Son muy discretos por el tema de que esta motocicleta se le ve un estilo deportivo. Entonces se agradece que venga con los posapies bastante discretos. Los posapies del piloto como podemos ver son retaractiles. Bastante bien muchachos. Muy deportivo el diseño de esta Daytona X-Power 250. Continuando muchachos para los comandos. Los mandos de esta motocicleta. Vemos que en la parte izquierda cuenta aquí con su embrague bastante normal. El juego de luces. El cambio de luces de medias a altas. Los direccionales. El claxon. Y aquí mismo viene incluido muchachos lo que es el ahogador o choque como muchos le conocen. Para los comandos de la parte derecha muchachos. Vemos aquí el freno para la parte delantera. Vemos que es un freno ya cabronable bien regulable. Aquí lo puedes poner tú según como te sientas mejor la intensidad del frenado. Vemos que tiene aquí el corta corriente. El encendido de las luces. Las luces guías. Las luces bajas. Las luces altas. Y el encendido muchachos. Esta motocicleta muchachos cuenta únicamente con lo que es encendido eléctrico. No viene con encendido a peda. En cuanto al tablero muchachos vamos a ver un tablero total totalmente digital. Yo veo que es igual la copia del tablero de una Kawasaki Z1000. Pero bueno es un tablero bastante bonito. Aquí nos indica las revoluciones. Nos enseña el neutral. La velocidad a la que vamos. El odómetro. La hora. Indicador de combustible. También muchachos nos enseña la marcha engranada. La verdad muy completo. Discreto el tablero. La verdad pequeñito. Pero las funciones están ahí presentes. Y la verdad muy muy completo. Esta motocicleta muchachos cuenta con una caja de cambios de 6 marchas muchachos. Bastante estándar. Primera para abajo. Neutro entre primera y segunda. Segunda, tercera, cuarta y quinta para arriba. Vemos en la parte posterior una Catalina de 38 dientes. La verdad una Catalina suficiente muchachos para entregarte una velocidad normal. Tampoco le puedes exigir mucho esta motocicleta. Pero una velocidad aceptable. Y también entregarte un torque óptimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más que todo, tanto carenado, tanto peso. Me siente estable a la moto, muchachos. Más que todo me gustó el tema de la postura. Es una postura bastante buena, muchachos, para viajar. Es una postura bastante cómoda, que no te va a cansar los brazos, la espalda. La verdad cumple, para pegarte un viaje de una o dos horas a una velocidad crucero promedio de 100, 110, por ahí la verdad cumple bien, como pueden ver. Algo que sí me gustó es el tema del tablero. Como pueden ver, las revoluciones te enseñan a parte de aquí y se le ve bastante bonito. Una motocicleta, la verdad, muchachos, que sí se le ve bonita. Obviamente es una moto china, muchachos, copia de alguna otra moto, pero cumple, muchachos. Es una moto que está muy bonita, la verdad. Estéticamente una copia de la Z1000, se podría decir, pero de Z1000 no tiene nada, muchachos, la verdad. Y bueno, queridísima familia Viker, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y les haya servido. Ya saben, si es que les gustó esta motocicleta, muchachos, vengan acá a Promotos, coticen la motocicleta. La verdad, una moto estéticamente muy bonita. Al día de hoy que estoy grabando este video, 9 de noviembre, les hago la cordial invitación por parte de mis panas de Promotos, muchachos. El 11 de diciembre van a realizar un evento bastante, bastante interesante, muchachos. Van a salir desde aquí, desde el almacén, en una rodada hacia La Tacunga. Van a hacer allá carreras, muchachos, en diferentes estilos de motos. Todas las marcas que tienen mis panas de aquí de Promotos. Lo único que necesitas, muchachos, guantes, cascos y las ganas para correr. Así que te hago la cordial invitación. Y no se olviden de suscribirse a este canal, muchachos. Darle like a este video y activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo.